Subtitulado por Jnkoil Son parte de una gran generación que se calienta Que todo lo toca y todo lo que toca experimenta Está sedienta, revolucionarnos alimenta Ir calando más profundo pa' que más profundo tú lo sientas Queremos hacerlo todo, hacerlo de otro modo Lo que está prohibido, masticar lo permitido Metiendo la mano a todo lo conocido Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído Caliéntame con tu idea Cuestiónate que te enseñan Revélate Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar la pista Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar Mi cara entera metida en tu pulpa Con la mano se paró la carne pa' que la lengua se hunda Acidos, alato, dulce, degustación profunda Pero sin culpa Ay, como hacemos lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta Entra con cuidado, pero robusta Se resbala un dedo, es la abertura justa Pídeme la obscenidad que te seduca Pídeme la obscenidad que te seduca Caliéntame con tu idea Cuestiónate que te enseñan Revélate Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar la pista Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar Si no se pelea, si no se mueve Si no se sube, si no se atreve Si meditar, si pa' todo No es mi revolución Libre de igual, igual pa' que esto se equilibre Todo lo que te enseñaron, lo que tú aprendiste Puede que me diga Educación y perreo La sepultura de la censura de tu cultura Educación y perreo Con calenturas, sexo y tortura que se fracturan Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar la pista Cambiando el paradigma en diferente postura La como, como quiere y lo voy a tragar Vamos a probarlo todo, todo Vamos a equilibrar Su, 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 con suerte ¿Y ahora? Su, 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 suerte ¿Y ahora? Su, 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 suerte Látenme ya huevado y llegamos de nuevo para allá Ahora su, 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 suerte ¿Y ahora? Su, 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 suerte Su, 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 suerte ¡Woo! ¡Ja! Ahora sub, 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 sub Submisión de ventana Ahora sub